Luego de 37 años en una de las petroleras más importantes del país, decidió dar un paso al costado en la conducción de la empresa. Su relación con los distintos gobiernos estuvo marcada por numerosas polémicas con el matrimonio Kirchner y varios funcionarios en la última década. Hay quienes especulan con un futuro político para el empresario, quien ratificó su apoyo al acuerdo electoral entre el PRO, la UCR y la coalición cívica, porque dijo, es la oportunidad de tener un cambio. Todavía al frente de la empresa hasta el mes de junio, sostuvo en las últimas horas que la suma fija es una propuesta razonable en las negociaciones de paritarias actuales, debido a que, por ejemplo, es algo difícil saber cuánto será la inflación a fin de año. ¿Será la política su futuro personal? ¿Cómo ve la economía argentina hoy? Hoy, en Hora Clave. Bueno, antes de que empezamos a conversar con el invitado actual, quiero corregir un error, un olvido. Una omisión. Una omisión. Este libro, Maquiavelo, ayer, hoy, mañana, de Germán Molde, es uno que estuvo acá con nosotros, con una muy linda dedicatoria. Es un libro muy sustancial que recomiendo. Yo lo he elogiado rápidamente y me gusta mucho. Y le ha dejado, lo voy a decir yo para que no lo tenga que decir usted, con una dedicatoria muy personal en donde le reconoce que usted fue profesor de él y que le inspiró el amor y le hizo nacer el amor por la ciencia política. Bueno, yo, en verdad, empezaba mis clases con Maquiavelo, ¿no? Bueno, ahí está. Mire. Sí que... Mire el alumno. Le brotan alumnos por todas partes. No quiero que Aranguren lo recoja, ¿eh? No, por favor. Tiene mala fama. Tiene mala fama, Maquiavelo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, ahí está la presentación que acabamos de hacer y que acaban de ver los televidentes. Ya está. Se cumplió una etapa con Shell. Sí, sí. El 30 de junio, después de 36 años y medio, me retiro de la compañía. Los últimos 12 como presidente, en forma contemporánea con la administración o con las administraciones Kirchner, lo cual ha sido un aprendizaje, creo que, de ambos lados en todo caso. Y creo que... ¿Pudo haber sido el doctorado? Eh, una buena experiencia, creo que, valiosa por lo menos desde el punto de vista personal. Y como todavía creo que se puede aportar, bueno, la oportunidad está en el área que yo conozco. Yo no diría que esto es hacer política, simplemente, en todo caso, será hacer política sectorial, en el área que uno puede conocer y un área que hoy por hoy en la Argentina es tal vez causa de muchos de los males que estamos sufriendo, como el déficit fiscal, la situación donde tenemos que importar el 12% de la energía primaria que necesitamos y también puede ser la solución a esos problemas porque el país tiene recursos. Y no solamente en el sector hidrocarburífero, lo tiene en energías renovables, tiene recursos hídricos, o sea, el país tiene recursos y este es el gran problema que tenemos. Es un crimen estar importando y estar dependiendo nuestra situación económica de recursos que sí tenemos y que estamos comprando en el exterior. Ahora, qué locura, ¿no? Porque no es que no tenemos recursos energéticos, los tenemos y ¿qué hemos hecho? ¿No los utilizamos? Bueno, hemos explicado políticas erróneas, nos hemos enamorado durante mucho tiempo de una política de precios contenidos y descolocados con los precios internacionales y eso mandó dos mensajes al mercado. A la demanda le dijo, consuma, hoy está barato, y a la oferta le dijo, no es momento de invertir porque no hay margen suficiente. Y ese aumento del consumo y caída de la inversión provoca la situación de hoy en donde dependemos de energía importada. Ahora, eso da previsible, ¿no? Sí, bueno, es previsible. No Maquiavelo, pero Einstein define la locura como pretender obtener resultados distintos aplicando las mismas recetas. Creo que esto ha ocurrido. Nos hemos enamorado durante mucho tiempo de las mismas recetas y hemos llegado a una situación en donde hemos agotado las reservas, la producción ha caído y ahora lo único que queda. Y diría hasta, sin demasiadas diferencias entre los distintos partidos políticos, aún el partido de gobierno de hoy ya está implementando ciertas políticas, desandando otras que implementó en el pasado. Claro. Porque de otra manera no puede corregir la situación. ¿De quién ha recibido propuestas? Más que propuestas, yo estoy colaborando o me han pedido colaboración para poder entender un poco el sector energético de los tres partidos que se mencionó antes, la coalición cívica, el partido radical y el PRO. En algún momento también algunos políticos del Frente Renovador han pedido algún tipo de opinión, pero obviamente me siento más cómodo, más afín con el tipo de discusión política que se da en el grupo de los tres partidos que mencioné antes. ¿Qué relación tiene con los ex secretarios de Energía el llamado grupo de los ocho? Bueno, total, porque creo que ellos han hecho un gran avance desde hace ya, creo que se formó en el año 2009 o 2008. Creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la ausencia o la carencia de diálogo, que es consecuencia de la carencia de transparencia, de poder decir lo que uno piensa, de poder constratarlo con otras verdades que no son la de uno, para poder crecer y en el sector energético, esta es una realidad. Los ex secretarios, proviniendo de partidos distintos, principalmente del partido radical y del partido justicialista, han logrado consensos, han evolucionado en su forma de pensar y han dado un mensaje de que la energía, como otros sectores de la economía de la Argentina, necesitan políticas de Estado. No podemos seguir con la política del parche continuo. Estamos emparchando la realidad diariamente y tenemos que pensar en qué es lo que queremos tener como matriz energética en 30 años para ir en esa dirección. Necesitamos una política de Estado. Necesitamos una política que fije un objetivo del cual no podemos apartarnos, pero por lo menos fije un norte para poder ir en esa dirección y que en todo caso sean problemas de táctica de implementación de ese objetivo para no llegar a la situación de hoy, donde a partir de parches estamos terminando importando 12% de la energía que necesitamos. Juan José, si el próximo presidente le pregunta qué hacemos con YPF, ¿usted qué dice? YPF es una sociedad anónima y todo el mundo cree que YPF es una sociedad anónima. Una sociedad anónima que tiene la particularidad que el 26% de las acciones están en cabeza del Estado Nacional y el 25% de los estados provinciales que son productores de hidrocarburos, aunque ese 25% está sindicado en el Estado Nacional por creo que 50 años. Pero es una sociedad anónima, se debe tanto al 51% que está en cabeza del Estado como al 49% privado. Entonces, lo que hay que hacer es lo que está haciendo YPF. YPF se maneja como una empresa privada, obviamente con un componente... ¿La administración de Galucho lo conforma? Quiero... Yo... La respuesta es sí. Y voy a decir por qué. Porque está manejada por petroleros, no por banqueros. Esto es fundamental. Tanto cuando lo... Es decir, aún Repsol es una empresa que su origen es un origen bancario. Cuando se privatizó la empresa nacional española, también fue adquirida por la banca privada y no tienen esa cultura petrolera que tienen o que tienen que tener las empresas petroleras. Además hay que decirlo, una empresa que se había modificado su composición accionaria para que ingresara un empresario local con el 25% y ese 25% se iba a pagar con el 90% de dividendos anuales durante 10 años es una empresa que tiende a no existir porque es imposible con una industria de capital intensivo alto como es la petrolera donde solamente se puede estar remitiendo dividendos de entre 35 y 40% que con el 90% pudiera subsistir en lugar de estar invirtiendo esas ganancias en más exploración. Dicho sea de paso, ese reclamo, ese 25% le va a recaer a la YPF futura porque ahora hay un fondo que tomó el reclamo de los Eskenazi y le está cayendo sobre YPF. Digo, ahí eso quedó en un limbo. No, yo no creo porque en realidad parte de eso era deuda que tenía la familia que tomó el 25% con el vendedor, o sea con el mismo Repsol y otra parte con los bancos como el Itaú y otros bancos que recibieron de vuelta las acciones y que las terminaron vendiendo después. O sea, he leído, puede ser que haya algún tipo de reclamo pero no creo que sea algo que condicione demasiado el futuro de la compañía. Bien, ahora, no obstante, ya me ha contestado sobre YPF. ¿Por qué no se habla tanto ya como en su momento de Vaca Muerta? Como una quimera, ya veía muchos políticos descontando ganancias ya de Vaca Muerta. Bueno, este es el otro gran problema, ¿no? Es decir, a veces nos enamoramos de un solo producto, de un solo proyecto y creemos que eso va a ser la solución. En el sector petrolero se sigue hablando de Vaca Muerta, se sigue hablando de la necesidad de recuperar las reservas. Vaca Muerta es una roca formadora, hay compañías como la que yo presido hasta el 30 de junio que sigue explorando en Vaca Muerta. Para poder tener éxito en cualquier tipo de explotación de recursos extractibles como son los hidrocarburos, usted tiene que tener geología adecuada, tecnología para poder hacerlo, tiene que tener capital tanto financiero como humano para lograrlo, tiene que tener precio y tiene que tener por último un marco regulatorio. Bueno, hoy precios a nivel internacional, donde oferta y demanda funcionan y existen como la ley de la gravedad, en algunos países como el nuestro a veces la queremos suspender, la ley de la gravedad o la ley de la oferta y la demanda. El precio hoy, porque es más abundante la oferta que la demanda, ha caído y por lo tanto hay cierto tipo de explotación que está en suspenso. ¿Por qué? Porque no están las condiciones dadas como para poder hacerlo en forma rentable. Pero esto no es el principal problema en la Argentina para que se desarrolle en forma profunda Vaca Muerta. Es el marco regulatorio, es la certeza de tener una adecuada política monetaria que impida que tengamos dos monedas, que tengamos una moneda, es la certeza de que se pueden reducir los índices de inflación de 25 o 30% a un dígito. Perdóneme, aún con este contexto de bajo precio del petróleo, Vaca Muerta sigue siendo esa promesa de la que se habló como una especie de revolución posible de la matriz productiva argentina. La respuesta es no con los niveles de precios internacionales, pero le quiero recordar que en la Argentina, así como en el pasado estuvimos descalzados del mundo, teniendo precios más bajos que los internacionales, hoy estamos al revés. El precio internacional de un petróleo crudo está entre 50 y 60 dólares, en la Argentina está en 76 dólares el barril, como una manera de mantener la actividad productiva. Pero ya le quiero agregar algo, doctor. Esta coyuntura de precios internacional no creo que dure mucho tiempo, al menos el sector petrolero no cree que dure, que podrá durar 1, 2, 3 años y luego se va a restablecer un equilibrio a niveles alrededor de 80, 90 veces el barril y a esos niveles la explotación no convencional de recursos hidrocarburíferos en Argentina, yendo por una adecuada curva de aprendizaje en la reducción de costos, sigue siendo viable. ¿Quiere decir que no hay que descartarlo? No, no, pero tampoco hay que pensar que es la quimera que nos va a resolver todos los problemas. Lo corro un poquito de lo específico de su expertiz y lo llevo a un plano más general de lo empresarial. La Argentina económica de estas horas está discutiendo si el 11 de diciembre o un mes más o en los primeros 100 días se puede levantar el cepo. Todo lo que usted vaya a recomendar o aconsejar en materia petrolera va a depender de las líneas generales de la economía. En función de esto, ¿cómo ve los primeros 100 días de un futuro gobierno en lo económico? Recuperar la confianza. Esto es crítico para tanto interna como externa. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace primero indicando claramente cuáles son las políticas que se van a implementar para reducir los niveles de inflación. No es algo que va a ocurrir del día a la noche o de la noche para el día. Es algo que una serie de medidas... Se inclina por el gradualismo. Pero tiene que ser un gradualismo que uno sepa exactamente cuáles son los tiempos. No puede ser un gradualismo que yo veré cuándo vamos a resolverlo. A veces el gradualismo esconde la indefinición. Sí, exactamente. O ya veremos qué política vamos a implementar. Tiene que haber un claro programa. Lo digo también para el sector energético. En el sector energético no vamos a recuperar el autoabastecimiento en cuatro años. Este es un proceso. Por eso las inversiones requieren un tiempo de maduración. Pero uno tiene que tener un plan claro, una implementación adecuada. Y también tenemos que reconocer que durante mucho tiempo, y este es el tema principalmente del sector eléctrico y del sector gasífero, hemos pagado tarifas que no recuperaban los costos económicos. Eso no podemos continuarlo porque hemos llegado a la situación donde hoy hay empresas del sector eléctrico que están quebradas. Que solamente se han hecho algún manejo de tipo contable y alguna ayuda de parte del Estado del Gobierno Nacional. Eso puede generar una situación social que habrá que amortiguarla de alguna manera. Bueno, le doy un ejemplo. Esta misma administración ha hecho algo similar con el plan Garrafas. Teníamos una garrafa social que directamente la distribuían los municipios a 16 pesos. Y ahora, en lugar de ser una garrafa que se paga a un precio bajo, la garrafa se está pagando y se va a pagar a 97 pesos la garrafa y el subsidio va a ser dirigido en forma directa a aquel que lo necesita. Eso permite mayor transparencia en la forma de administrar y de otorgar el subsidio. Creo que eso es una clara indicación de una política más transparente que en lugar de estar subsidiando la oferta, subsidia la demanda. Sí, demoraron cerca de 10 años en darse cuenta que regalaban garrafas a 16 pesos. Exactamente. Digo, regalaban, no solo les llegaba a la gente que necesitaba, sino que después el Gobierno se jactó de que se calefaccionaban piletas con garrafas. Y también se hacía un juego político porque algunas garrafas las distribuían los cupos, los municipios, etc. Por lo tanto, eso hay que evitarlo y que le llegue realmente a quien lo necesita. Sobre este punto, cuando vienen los economistas aquí, políticos, hay una... Ya, fíjense, vamos subiendo, digamos, desde lo petrolero a lo económico en general y esto, si se quiere, ya vamos a lo cultural, económico. ¿Cómo se aterriza de una Argentina o de un país multisubsidiado? Subsidiado transversalmente, subsidiado en todas sus capas, subsidiado a los empresarios, subsidiado a los pobres, subsidiado a la clase media, hasta que un día se acaba la fiesta. Bueno, reconociendo la situación actual, reconociendo si esta situación puede sostenerse en el tiempo, reconociéndose aplicando la misma receta, vamos a poder obtener resultados distintos. Creo que hay un agotamiento en cuanto a esa capacidad de poder obtener resultados y la consecuencia está que hoy podemos discutir cuántas son las reservas líquidas que tenemos en el Banco Central. Pero sí sabemos que el sector energético se lleva por año entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de déficit. Por lo tanto, que habrá 15.000, 18.000 de reservas líquidas una vez que sacamos los encajes y los swaps de monedas que tenemos, bueno, son 3 años de importación energética. Eso es un crimen cuando sabemos que el país tiene los recursos. Y no estoy hablando solamente de hidrocarburíferos, como dije antes. Podríamos estar subsidiando energías renovables para estar pensando que en 5 o 6 años el Congreso está discutiendo una reformulación de la Ley de Recursos Renovables para que 20% de la energía eléctrica se genere a partir justamente de viento o de solar. Bueno, eso es loable que se ha subsidiado. No aquel sector que conocemos muy bien. Y que por otra parte, en este momento, tenemos la ventaja de que una coyuntura internacional nos pone precios que son muy cercanos a la realidad una vez que se generen las condiciones para que eso ocurra. O sea, nosotros estamos hoy en el mejor momento para volver a acoplarnos a los precios internacionales porque los mismos han bajado. Ahora, eso supondría realismo. Sí. Es una característica. Supondría realismo y firmeza en la ejecución. Bueno, nos caracterizamos los argentinos, me parece a mí, por hacer diagnósticos, por saber qué es lo que hay que hacer, pero no necesariamente cómo hacerlo y cuáles son las medidas para poder implementarlo y ejecutarlo adecuadamente. Creo que la próxima administración va a requerir de menos consultores y de más ejecutores. Una última pregunta política. ¿Por dónde lo están tironeando ahora que usted va a dedicarse a la actividad política, aparentemente? Sí, bueno. Insisto, mi intención es trabajar en el sector energético aportando a aquellos partidos que les parezca atractivo la propuesta que yo les puedo acercar para poder salir de la inclusividad de hoy. Y como mencionábamos al principio, el grupo de los tres partidos que están hoy trabajando juntos, como es el Partido Radical, después de la convención de Gualeguaychú, la coalición cívica de Elisa Carrió y el PRO de Mauricio Macri, son donde, en todo caso, me siento más cómodo o donde creo que se pueden concretar las ideas que yo puedo acercar. Bueno, usted va a tener, yo voy a decir una cosa, ¿no? Una advertencia. Yo a Carrió la admiro y la quiero mucho, pero guarda, ¿eh? Es difícil, Carrió, ¿eh? Sí, todos somos difíciles, creo. Gracias, Juan José. Buenas noches, que lo vayan a ver.